A continuación, belleza sin filtro, junto a Natacha Quisada y Osvaldo Peñalosa. Hola, soy el doctor Osvaldo Peñalosa, implantólogo, y hoy quisiera hablarle de una de las consultas más frecuentes que nos hacen nuestros pacientes en nuestra clínica, que es principalmente una clínica de implante y rehabilitación oral, respecto a de por qué se pierde el hueso alrededor de los dientes. Hay muchas variables que inciden en la pérdida progresiva o sostenida del hueso alrededor de los dientes. Fundamentalmente en relación a cuando los pacientes quieren buscar una rehabilitación fija, cuando han perdido piezas dentales, hay que considerar varios aspectos, como por ejemplo la data de la pérdida de hueso. Mientras más temprano se pierden las piezas dentales, más pérdida de hueso se encuentra en los pacientes. Es decir, un paciente que, o una paciente que perdió un hueso a los 20, 25 años, y acude 25 años después a los 50 con la pérdida de implante, generalmente se encuentra bastante poco hueso. El otro factor que hay que considerar es la enfermedad periodontal, la enfermedad de la encía, que ocasiona una pérdida progresiva y muchas veces irreversible del hueso alrededor de los dientes. Entonces los pacientes que tienen problemas periodontales importantes o severos, no tienen que dejar hasta el último, o muchas veces nos dicen, no, yo voy a esperar hasta que se me caigan los dientes para poder colocar mis dientes fijos, porque ya el hueso que va a estar disponible para poder colocar implante es bastante reducido. Y eso, a pesar de que existen técnicas regenerativas que permiten de alguna forma regenerar hueso, valga la redundancia, complica el tratamiento. En la medida que hay más hueso disponible, el tratamiento es más predecible. Otro de los factores que también influyen en la pérdida de hueso son de los pacientes que fuman. Se ha visto que no es un factor causante de la pérdida de hueso, pero sí un factor agravante el hecho de fumar. Y mientras más se fuma, más pérdida de hueso se produce. Otro factor que incide directamente en la pérdida de hueso es el uso de las prótesis removibles. Y uno diría cómo, la presión que se origina de la prótesis al morder contra la encía, contra las mucosas y esa mucosa contra el hueso, esa presión hace que se produzca una reabsorción ósea mayor que cuando no se han usado prótesis removibles. Entonces, todos estos factores inciden en que haya una mayor pérdida de hueso. ¿Qué podemos hacer para evitar la pérdida de hueso, tanto de la mandíbula como del maxilar superior? Un factor importante tiene que ver con el cuidado de los dientes y de las encías. Sobre todo, evitar la aparición y la progresión de la enfermedad de la encía, la enfermedad periodontal. Tratar de no fumar. Tratar de no usar prótesis removibles. Cuidar que los dientes no se pierdan. Y si hay que extraer un diente por alguna causa, tratar de reponerlo rápidamente con un implante. Y el otro factor que también es importante, tiene que ver con la alimentación. Y sobre todo, en los pacientes adultos, que se ha visto que hay un déficit de vitamina D. Entonces, tratar de incorporar alimentos que tengan vitamina D o suplementos con vitamina D. Eso es lo que les puedo hablar respecto a la pérdida de hueso en los maxilares, tanto el superior como el inferior. Y los dejo invitados a seguir nuestras redes sociales y hacer sus preguntas a través del correo o a través de Instagram. Hola amigos, bienvenidos a Belleza Sin Filtros. En este programa responderemos una pregunta que nos han realizado por varias ocasiones, en donde dice, ¿por qué me dura tan poco el botox y el ácido hialurónico? Bueno, son preguntas que todos nuestros pacientes hacen. Normalmente la toxina botulínica, para que no se confundan, es un neuromodulador. Es decir, educa la musculatura facial. Siempre lo comparo con un corrector postural. Yo siempre digo, la toxina no tiene que ser para paralizarse y quedarse tieso sin mover y que se vea raro. No, tiene que ser para educar la musculatura. ¿Cuánto tiempo normalmente dura? Entre 3 a 6 meses. ¿De qué depende esa duración? Depende de cuánto diluyente usó el doctor en la toxina que te vas a poner, o sea, la concentración que usa tu doctor. Depende de cuántas zonas va a bloquear, es decir, una aplicación correcta que es facial completa, porque uno tiene que proyectar la modulación, la educación de esa musculatura. Y también depende del tipo de toxina que vamos a usar. Existen muchas marcas y no me voy a dedicar a eso, pero también depende de ese tipo de toxina. Entonces, cuántos puntos te puso el doctor, cómo tu doctor pudo hacer el diagnóstico correcto para que él pueda evaluar si hizo un buen plan de tratamiento y por eso la toxina te dura bien. La sugerencia siempre a la gente que le dura poco es cambiar el nombre genérico de su toxina, es decir, el químico que usa la toxina, eso es lo que hacemos. Normalmente tú deberías ponerte toxina botulínica dos, tres veces al año si tienes indicación. La edad, siempre hay una polémica. Si eres súper joven y tienes una gesticulación inadecuada, deberías comenzar. Es muy bueno para educar la musculatura y corregirte y no llegues a rogar. En cambio, el ácido hialurónico es otra cosa. El ácido hialurónico se utiliza para dar volumen en algunas zonas o para rellenar algunas zonas o para estirar algunas zonas, o es decir, tener un efecto LIF. ¿De qué depende de su duración? De la marca de ácido hialurónico que utilices, que normalmente las que utilizamos nosotros son de sobre los ocho meses, incluso dos, tres años de duración. Esas también dependen de la cantidad de local en donde lo apliques. Un ácido hialurónico bien aplicado no se nota y uno hace correcciones increíbles. Así es que depende también de la cantidad y de la capacidad de tu cuerpo de metabolizar este producto, ¿ya? Entonces, los consejos serían para todas ustedes. Cuando veas que te ponen toxina botulínica, fíjate que la que tenga la marca, fíjate en la cajita, en el envase. Cuando tienes un ácido hialurónico que está introduciendo hasta tu cuerpo, preocúpate porque te den el sticker de seguridad de la cajita que estás ocupando. Hay muchos productos y muchas alertas sanitarias del ISP sobre productos falsificados. Por eso es tan importante que te cuides, ¿ya? Un buen diagnóstico siempre te va a dar un buen tratamiento. Y recuerda, una belleza sin tanto filtro es indispensable para que no te veas artificial. Busca la anatomía, busca la salud de la piel. Espero que estos consejos les hayan servido a todas aquellas personas que nos intentaron comunicarse. Doctor en Casa presentó Belleza sin filtro.